Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero se encuentren muy bien. Yo soy Tania del canal Maquillarte, por si no me conoces y es la primera vez que te topas con mi canal, pues bueno, te doy una bienvenida y espero que te suscribas para que recibas mis nuevos videos cada martes y viernes que estaremos aquí tú y yo sentados en una pantalla platicando reseñas de productos, de belleza, de maquillajes y de muchas cosas más. Y el motivo de este video es darle reseña y demostración de la nueva base de maquillaje que sacó Césderma y que es de la línea Agnesis Yote, que esta línea es una línea enfocada para pieles con problemas de acné, con problemas de grasa y algo de rosácea, que es prácticamente lo que yo tengo. Así que bueno, esta base se las postí hace tiempo en mi Instagram, que si no me siguen se los voy a dejar en la caja de información, me buscan o me encuentran más bien como Maquillarte. Así que también esta línea es nueva, no sé si les dije, es nueva de la marca Césderma y que bueno, tienen diferentes tipos de maquillajes para diferentes tipos de problemas. Así que bueno, de esta yo les quiero hablar porque es la que he estado utilizando y que bueno, ya tengo una reseña para darles para que sepan cómo trabaja esta base. La línea de la presentación viene en esta caja, es una base de 30 mililitros, como cualquier base que se encuentra en el supermercado o en cualquier marca. Contiene un factor solar del 5, es muy poco, pero bueno, lo puedes tú incluir con un protector solar aparte y ya le agregas más protección a tu piel. Así que bueno, dice que es un maquillaje fluido, como les digo, pieles grasas con tendencia acnéica y que es libre de aceite. Esta base tiene nada más tres tonalidades, lo que es clara, media y oscura. Es un rango muy pequeño, pero lo que tiene es una tecnología que se adapta para los diferentes tonos de piel. A mí me mandaron la que es clara. Sinceramente yo creo que en tiempo de frío, cuando mi piel baje unos tonos más, no me va a quedar del todo bien porque es una base que se adapta. Sí cuando la aplico queda como un poquito más oscura, pero ya se va adaptando a mi tono de piel. Pero es el momento que traigo la piel como más bronceada por el clima. Así que bueno, ya la probaré en tiempo de poquito más de frío y la estaré mezclando con otra para hacerla un poco más baja de color. Así que bueno, viene en este botecito apachurrable que para mí se me hace como lo más conveniente porque así extraes todo el producto del empaque. Luego encontramos este instructivo súper bueno que muy bien por Sederma por incluirlo que son las propiedades del producto, cómo debes de aplicarlo y más características de él. Así que bueno, les voy a leer tantito de lo que indica que es esta base. Mantiene el grado natural de hidratación en la piel ofreciendo un extraordinario confort durante todo el día. Textura fluida con un tacto fresco y sedoso. Unifica el aspecto de la piel dejando un acabado impecable y de larga duración. Contiene en su fórmula pigmentos recubiertos de aminoácidos que aseguran una máxima estabilidad del color. También contiene vitamina E que reduce el estrés oxidativo y mantiene íntegras las membranas celulares. Evita los daños producidos por el sol y los radicales libres en la piel. Muy bien, ahora vamos a pasar a la demostración para que vean cómo se aplica y cómo se adhiere a la piel. Así que bueno, vamos allá y regresamos con un veredicto final. Muy bien y para esta demostración ya tengo aplicada la prebase por todo el rostro. Ahora voy a continuar con el maquillaje y la mejor manera que he encontrado de aplicarlo es con los dedos, con la yema de los dedos. Porque la fundo de mejor manera. Al ser una consistencia en líquido siento que se integra de mejor manera con la piel. Y pues bueno, como les comenté es un acabado que de primera impresión deja un poquito fuerte. Más fuerte del color de mi piel, pero con el paso de los minutos se va integrando más al tono de mi piel. Y como les comenté al principio, esta base maneja nada más dos tonos. Corrijo que nada más son dos tonos. Es uno que se llama Claire y el otro es Doré. Me imagino que es más oscuro. Y pues bueno, yo paso un poquito más en lo que es mis mejillas porque siento que necesito más cobertura. Y de hecho en la instrucción dice que puedes pasar más veces para hacer más cobertura. Algo que siento es que esta base se adhiere muy bien y mi piel la recibe de manera bastante agradable. Porque no siento que se me haga pesada ni tampoco que me cause algún tipo de irritación. Sobre todo en mis partes sensibles que son las mejillas. Siento que la recibe de muy buena manera y eso es algo que es una sensación así agradable para aplicársela. Y que bueno, es un plus que le doy a esta base. Muy bien chicas, llegamos al veredicto final. Y es que estoy muy satisfecha con esta base. El resultado que da es tal cual como lo dice en la descripción. Y es que como les comenté en la demostración. Siento yo que cuando es una base dermatológica y sobre todo con esta tecnología, mi piel reacciona de manera muy diferente. Yo tengo la piel muy sensible y con ciertas bases o ciertos productos se me hace como pequeño picor en ciertas partes. Sobre todo en las mejillas que tengo más sensibilidad. Y con esto no me pasa. Siento como si fuera mi propia piel, pero más cubierta obviamente. En ese tema de la cobertura también tengo que hablarles. La cobertura no es de mi total agrado. Creo que falta un poco de cobertura. Pero bueno, estamos hablando de una base que es para pieles con problemas. Y que bueno, la liquidez o la fluidez como es el producto no puede llegar a cubrir más allá de lo que es. Entonces, ok, con el tema del tono, siento que al manejar tan poca gama de color, pues no le va a ir bien a cualquier tono de piel. Así que bueno, no lo he probado con otro tono de piel que no sea el mío. Pero bueno, eso tendrá que verse ya a lo mejor haciéndose una prueba en la misma farmacia antes de comprarla. No sé, en fin. Y pues bueno, básicamente esta base, como les digo, cumple su función. Me gusta muchísimo. Es muy gentil con mi piel y bueno, libre de aceites, especial para tratar mi piel. Muchos beneficios en uno. Así que yo se las recomiendo. Si quieres saber más de la marca, métete a su página. Tienen muchísimos productos para cualquier tipo de problema y para cualquier tipo de cuidado. Pues bueno, está súper padre. También te invito a que veas mi video de los otros productos que he reseñado de la marca. Que sigo fascinada con ellos. Así que bueno, si te gusta este video, recuerda calificar, suscribirte también y comparte este video en tus redes sociales. Para que lo vean otras personas que tengan a lo mejor este padecimiento, este problema y que quieran encontrar una solución con una base. Así que bueno, yo te veo en un siguiente video y te me cuidas muchísimo. Chao.